Hola chicos o chicas o la desea, estamos aquí en Eurotrack 2, temporada 2, episodio número 79 Y como sé que a esta altura ya estaréis hasta los cojones del... de los probamos Pues bueno, me he pasado por casa y dije les voy a grabar un Eurotrack Ya que, bueno, yo creo que es el que más me habéis solicitado Entre este y Farming y Train Pero bueno, se lleva la palma en Eurotrack y dije yo, bueno, vamos a hacerle un gameplay aquí a los colegas por mientras Y bueno chicos, he estado pensando estos días de vacaciones Ah, por cierto, aclarar que todavía sigo de vacaciones y que los probamos pues van a seguir subiéndose Os lo digo porque cuando hubo las ofertas de Steam Me pillé bastantes juegos con... pues con lo que me había dado el panel y tal Y la verdad pues fueron bastantes Sobre todo porque bueno, la mayoría como veis o como estáis viendo son indies No son juegos muy caros y ya... y si por encima le ponemos la rebaja que tuvieron en Steam del 50% y el 75% La verdad es que pues... no gasté mucho dinero pero sí compré muchos juegos No sé si entendéis lo que quiero decir Y bueno, y como son bastantes pues quiero subirlos todos Joder... perdón Como sabéis pues... estamos en veranito Y muchas veces... suelo venir algo por casa Pero bueno, aprovecho para jugar un poquito a esos juegos que he comprado Para digamos, entre comillas, desintoxicarme un poco de todo lo que fue el año... bueno, este invierno De jugar pues a todos los juegos que... no es que llegue a cansar Pero si te llegas... llega un momento en que se te suele hacer muy monoto Jugar siempre lo mismo Entonces estoy aprovechando para jugar... radar por aquí Para aprovechar... para jugar a todos estos juegos que tengo Y sobre todo le estoy metiendo mucha mano dura al Battlefield 4 O sea, me estoy pegando unas viciadas cada vez que vengo por aquí impresionantes Y... y nada... y pues... ah, por cierto, quiero agradecer a Macaco A mi gran amigo Macaco Que bueno, ha sido mi fiel compañero en Battlefield 4 estos... Estos días... todavía estuvimos jugando... pues... El otro día me parece, o sea, no hace mucho La verdad no sé cuándo voy a sacar este vídeo Pero es que claro, me va a decir Macacostia Pero si jugamos hace un huevo de tiempo Pues sí, pero bueno... Este vídeo lo estoy haciendo... Lo voy a dejar programado, o sea que no sé cuándo saldrá la verdad Y bueno chicos, y como noticias Deciros que ya sabéis que hasta septiembre más o menos Sobre la primera semana, finales de la primera semana Depende cuándo empiecen los niños el colegio Pues ya empezaré a retomar lo que es el canal como siempre La gente se piensa que estoy de vacaciones O sea, digo que estoy de vacaciones Pero no es que esté de vacaciones, es que están los niños de vacaciones Y yo todavía pues tengo que ir a trabajar y todo Pero bueno, depende de donde esté De la casa de mis padres Allá en la aldea, o de mi suegra, o lo que sea Yo sigo yendo a trabajar, pero bueno O seguimos yendo a trabajar Y las niñas son las que están de vacaciones Entonces, no estamos tanto en casa Como os digo, suele haber días que suelo venir por aquí Me suelo quedar dos o tres días Y bueno, pues como os digo, me pongo a jugar Y a jugar bastantes, dejar bastantes vídeos ya programados Para después no estar con prisas De que tengo que dejar esto, tengo que subir lo otro Por eso veis que estoy subiendo vídeos cada dos días En vez de todos los días, como antes A ver este, a ver este que lo estoy viendo No debería adelantar por aquí, pero bueno Y bueno, y como novedades que os iba a contar Pues seguramente cuando ya nos estabilicemos un poquito Empezaré con la temporada 3 de Eurotrack O bueno, os lo digo porque pues Es lo que más os interesa, ¿no? Y esto lo voy a adelantar por aquí, lo siento mucho Esto nunca lo hagáis, ¿eh? En la puta vida ¡Hostia, hostia, hostia que me la voy a pegar! Pues lo siento, me la meto por aquí Y Dios, por aquí ¿Visteis qué cosa profesional, la virgen? Y bueno, yo os decía que voy a hacer temporada 3 de Eurotrack O sea, voy a continuar con esta misma O sea, lo que es esta misma serie Con los mismos mods, el mismo camión El skin, seguramente pues lo cambiaremos Porque bueno Como sabéis, el skin que llevo actualmente Me lo hizo MacBlack Tutoriales Y era para la temporada 2 Ahora vamos a empezar una tercera Así que no sé si seguir con este skin Que la verdad, me gusta bastante O... O no sé, usaré alguno de estos del juego Que también, como sabéis En las rebajas de Steam También estuvieron de rebajas Frena de sea Oye, nunca me acuerdo el retarder Tío, lo tengo que poner Pues, como os decía Como nos regalaron el DLC De las pinturas metalizadas y tal Pues no sé si a lo mejor utilizar un Pues un camión así un poquito Metálico, ¿no? No lo sé No sé si... Insisto, no sé si seguir con este La verdad Es que este la verdad Pues me gusta mucho Me lo hizo, como os digo MacBlack Tutoriales Y la verdad pues Pues me gusta bastante, ¿no? Pero bueno Como dije que lo iba a usar en la temporada 2 Y vamos ya para la 3 Pues no lo sé Y hago temporada 3 Porque como os decía Que como los programas de televisión Pues tienen temporada 1, 2, 3, 4 y 5 Y es siempre lo mismo Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo Solo que le voy a poner temporada 3 Para distinguir un poquito Pues por temporadas, ¿no? Creo que ya llevo un año con esta temporada Me parece, no lo sé O por ahí vamos La verdad Es que no sé exactamente El tiempo que lleva esta serie ya Pero entre pitos y flautas Mínimo, mínimo 6 meses ha de llevar Y bueno En el tema Simuladores Pues seguiré subiendo Hostia Me van a multar Bueno, no me van a multar Simuladores Seguiré más o menos Con los mismos Eurotrack Train Simulator A ver si le meto un poquito más De Flight Simulator Estoy teniendo Muchos problemas Con el Flight Simulator Voy a tener que desinstalarlo Y volverlo a instalar O a ver que está pasando Porque la verdad Me está dando muchos problemas Se me está cerrando el juego No sé por qué Y en fin No lo sé No sé qué haré Con Flight Simulator En Minecraft Tengo problemas Con el FTB No sé si actualizaron Los servidores del FTB O qué pasa Que quise entrar el otro día A ver cómo estaba Mi mundo Porque Quieras o no Un mes Pasa rápido Y quería ver Cómo estaba más o menos Todo Resulta que Los inventarios Los tengo vacíos Los ¿Cómo se llaman? Los baúles Los tengo vacíos también No sé qué ha pasado No sé si han modificado Algo En los servidores del FTB O no lo sé O no sé si Tienes un tiempo Y si no lo abres Te empiezan a borrar cosas No lo sé La verdad Y bueno Y como Minecraft También se está actualizando Bastante y tal Pues no sé si empezar La temporada 5 Me parece Que es de Naturalmente Así que Bueno Ya sabéis que yo No soy muy amigo De los mods Tampoco Aunque bueno Me estaba gustando Esta serie de mods Sobre todo por Lo de la magia y tal Pero bueno Tampoco pasa nada No llevaba tantos capítulos Como para decir Me cago en todo ¿No? Y bueno Y se me olvidaba Y en simuladores Pues a ver si os meto Un poquito también Del Ship Simulator El de rescate Que parece que os gustó Bastante La verdad Y la verdad Es muy entretenido He estado haciendo Algunas misiones Y la verdad Son muy guapas La verdad Mejor que el primer Ship Simulator Que no sé si os acordáis Cuando lo subí Que fue un poquito aburrido Este pues tiene Un poquito más de acción Que es lo que me gusta Y a lo mejor Seguramente Haré una serie De Ship Simulator Del Servicio de rescate O algo así También veo que os ha gustado El Plugins En Volved Es un juego Que la verdad Me enganchó Dios Dios que nos la vamos a pegar Bueno Nos la pegamos Estoy siendo bastante sicario En este En este Chirimbolo Y bueno Y seguramente Como os digo Haremos también No sé Alguna Alguna seriecilla Haremos O algo así También quiero Aprovechar un poquito Battlefield Battlefield Que es un juego Que yo creo Que De los que más me gustan Y O sea Toda la saga Battlefield Yo siempre fui de la saga Battlefield Desde el Como sabéis Desde el 1942 Y es de los pocos juegos Que he subido al canal Y yo creo Que es el que Quitando Minecraft Y Eurotracks Y me parece No, si Bueno Tengo muchas más horas Que en Train Y bueno Es un juego Creo que es el tercer juego Que más horas le he metido En toda mi vida Al Battlefield Tanto al 3 Como al 4 Bueno Si juntamos el 3 Y el 4 Yo creo que tengo más horas Que Minecraft Pero bueno Y veo que no es un juego Que suba La verdad Y me gustaría subir Lo que pasa es que Normalmente juego solo Mis colegas Sabéis que los tienen Para Battlefield Para Battlefield 3 Se va a decir Lo tienen para la PS4 Y pues ya sabéis Que yo Con solas nada Y la verdad Pues Para hacer partidas Yo solo Pues es un poquito aburrido Ahora que empieza A jugar Macaco conmigo Claro Tenemos pros Y sus contras Porque Macaco Claro Macaco puede Jugar ahora Porque está de vacaciones O bueno Tiene más tiempo libre Pero por otro lado En el invierno Pues tiene que estudiar Y tal Y a lo mejor Pues también Está un poquito más complicado ¿No? ¡Hostia! Que acabo de meter segundo Tiempo de octava Y entonces No sé Pero sí me gustaría Subir Battlefield Un poquito Para que veáis Lo manco que soy Que soy manquísimo Pero Pero bueno No sé A ver Ya sé terciar algo También decir que También empezaremos Con Vianes de Terror Con Amog In The Sleep O Amog To Sleep Creo que se llama Ya sabéis que yo Para los nombres Estos raros de juegos Nada Y seguramente pues Seguiremos con Vianes de Terror En esta nueva Temprada Del canal Que segura Como os digo Joder tío Está fallando un poquito El botón Y está el volante De la caja de cambios Que tengo que darle Un botón Para poder meter De De séptima A doceava Porque bueno Como sabéis Mi caja de cambio Solo tiene Seis velocidades No tiene las doce Entonces tengo que darle Un botón Para que me cambie Las marchas largas Pero no sé Le estoy dando Y parece que no Que no me va bien No sé si O soy yo A lo mejor Que no estoy ahí Apretando así Un poquito Un poquito bien Y bueno Y que más os puedo contar Pues Por mi parte Vacaciones Bastante bien Un poco cansadito La verdad Mucha carretera Esto está En la aldea Paquí De la aldea El trabajo De la aldea Pontevedra De Pontevedra La aldea Y bueno Y todo este círculo La verdad Cansa un montón Macho Uff Y no sé No hay como Tengo ganas De hacer Uro track Tío Después de De tanto conducir Pero bueno Oye son cosillas Que Bueno que pasan Y hay que estar De arriba Para abajo Y bueno chicos Pues ya parece Que estamos llegando Nada Reintero Que Sobre todo La gente Que me está pidiendo Las series Que está pasando Con mis series Que si ya las dejé Hay gente Que me decía Que pensaba Que había dejado Ya los simuladores Y solo subía Puros programos Lo que pasa Es que claro Si no veis el vídeo De que me voy de vacaciones Pues lógicamente No sabéis Que me voy de vacaciones Pero bueno No pasa No pasa nada Ya Bueno el año pasado Dice lo mismo Y bueno Y la gente pues Se dio cuenta Que me he ido De vacaciones Y tal Pero bueno Para el que esté así Un poquito perdidillo Que sepa Y haya llegado hasta aquí Hasta esta parte del vídeo Pues que sepa Que estoy de vacaciones Y que lógicamente Pues No puedo subir Todos los días Ni puedo subir Por los juegos De siempre ¿No? Primero Por lo que os había dicho De dar un poquito Más de diversidad A mis juegos ¿No? Porque para tenerlos ahí Y no jugarlos Pues No No sé si me entendéis Y por otro lado Y por otro lado Pues bueno Pues tampoco estoy mucho Por casi No puedo grabar Tampoco tanto Como antes Cuando vengo Me suelo Hacer 5 O 6 vídeos En 1 o 2 días Y ya los dejo Y ya los dejo programados Para Pues para subir ¿No? Así que venga Vamos a meter Esto por ahí Al final no puse la ambulancia No sé por qué Se me olvidó ponerla Será que vamos Un poquito torcidos Vamos a empezar A enderezar ya Vale Perfecto Voy a dejar Que me Abro un poquito Para aquí Y ahora ya Nos podemos cerrar Vale Pues venga chicos Ya hemos aparcado Ahora me iré A buscar Un sitio para dormir Vale Pues excelente Vamos a ver Vamos a ver Que nos han dado Buf Me falta muchísimo Para pasar de nivel Al 29 Como veis He estado donde lo dejé No he comprado nada Ya estamos llegando Al millón de euros Y nada Vamos ya a buscar Un sitio para dormir A ver en séptima No Vamos a arrancar En primera Si puede ser Y que calor hace chicos La verdad Puf Y eso que aquí a Galicia El calor llegó Llegó bastante tarde A dejarme ver Un acoso Un momento Que me queda cerca Vine Vale Pues vamos a ir hasta allí Y vamos a dormir ahí Bueno De hecho estoy viendo La ciudad aquí Al fondo No sé Para que pregunto tanto Pues mira Hablando de calor Estoy sudando Tío Como Y eso que tengo Las ventanas Un poquito abiertas No me gusta Grabar con ellas Abiertas Porque ya aprendí Del primer año En Youtube Que se escuchaban De fondo Las voces De los niños Porque como tengo Un parque aquí al lado Lo bueno es que Bueno ahora no hay nadie Hay gente jugando Al fútbol por ahí Pero bueno Nada 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 importante Y como no están Los típicos niños Chillando Pues hombre Guay Como hoy hace calor Seguramente han de estar En la playa Y en vez de estar En los parques Pues van a las playitas Vale Pues ya estamos En Vine Vamos a buscar Un sitio Parado Joder tío Me está cayendo El sudor De acojonante Pero claro Tampoco quiero ver Mucho las ventanas Porque como Estoy viendo Dobles filas Ahí abajo Seguramente dentro de un rato Van a empezar a pitar Los coches Como descosidos De algo que me apetece Que se me escuchen Pitidos en el gameplay Pero bueno Ahora que acabe De grabar Uff Voy a abrir la ventanita Y tomarme algo Fresquito tío Porque joder Toca el brazo Hace aquí Tengo aquí mi agua Pero bueno Está el tiempo Y os imaginaréis Que debe estar Un poquito caliente Así que nada chicos Pues lo dicho Tener un poquito De paciencia Vale Que bueno Dentro de nada Ya vuelvo a subir Las series de antes Y todo No os desesperéis Entended también Que la gente También tiene Pues su vida Y también le apetece Hacer otras cosas Y ya está Es como vosotros Muchas veces Si os aburre algo Pues cambiáis Voy a quitar las saltas Tío Llevo tanto sin jugar Al Eurotrack Que no me acuerdo A ver La de pitar Vale Pues ya tengo aquí El concesionario Vamos a A echarnos Una cabezadita Bueno A descansar Más bien No creo que tenga Que arreglar Nada No recuerdo Que haya tenido Golpes Así que Pues vamos a aparcar Aquí Y listo Calixto Ahora ya está Mira Apagamos 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 Faros Apagamos Motor Y le damos A entrar Bueno pues mira A las 10 y 20 Tenemos bastantes ganancias Tengo que ver Cómo están Los trabajadores Mira Vamos a ver Ahora A ver Vamos a ver Gestionar Empresa Gestionar Conductores Voy a ver Si no me han aumentado Ya Vale Este le falta Poquito Carga frágil Alto valor Larga distancia Alto valor Hostia Este ya hay que Cambiarle a frágil ADR Vale Este le faltan Dos ADR le faltan Dos Y ADR A ver si para La temporada De 3 empezamos Ya a comprar Más camiones No sé cómo tengo Los garajes De hecho Vamos a ver Hostia ¿Y este? Ah Este creo que Había sido El que había comprado En España Pero claro Y ahora ya quité El TSM Este lo voy a tener Que pasar Para aquí Para Para esta empresa Aquí A ver si me acuerdo Cómo se hace esto En camiones Creo que era Bueno Pues ya lo haré No os quiero liar Ahora Bueno Bueno chicos Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao Chao Chau Chau Chau